Pan de la Palabra Misal diario para el Pueblo de Dios Es un gusto saludarlos en este nuevo día siempre meditando la Palabra del Señor nos encontramos con un episodio presentado por Juan el Evangelista Juan que nos muestra como el Señor Jesús se preocupa por los más desvalidos alrededor de esta piscina que sucedían milagros especiales cuando el ángel pasaba, que la removía entonces muchos enfermos se acercaban allí para tener este milagro de curación que ellos querían poderlo obtener los cojos así fuera a pequeños bricos llegaban hasta ahí los ciegos así fuera a tientas podían llegar a la piscina pero los paralíticos estaban totalmente fuera y perdidos por ese motivo es que Jesús se fija en el que está más necesitado miremos eso y pidemos al Señor hoy que se fije de nuestras necesidades y que nos ayude a curarlas no olviden también que el signo del agua nos recuerda el bautismo que es eso que si dejamos entrar a Jesús en nuestros corazones nos renueva y nos cambia y nos transforma que Dios los bendiga y que sean buena gente encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librerías San Pablo Más información sanpablo.com